Hoy tengo que decidirme a tener Que dejarte, a ti que tanto te amé Y hoy me duele olvidarme Quería escuchar mis consejos cuando te quería hablar Tú me decías mi amor, yo te juro que todo va a cambiar Pero pasaban los días y todo seguía igual Y hoy tengo que decidirme a tener que dejarte Y hoy tengo que decidirme a tener que dejarte Y al fin me duele dejarte Porque te amé de verdad No sufriste valorarme Y todo es falsidad Ay que dolor, tengo de ti Cuando lloré, por ti sufrí Ay que dolor, tengo de ti Cuando lloré, por ti sufrí No sufriste darte cuenta Que no amé a otra mujer Y solo por tu soberbia Ahora te toca perder No sufriste darte cuenta Que no amé a otra mujer Y solo por tu soberbia Ahora te toca perder Más reyes Machucando otra vez Dice Quería escuchar mis consejos cuando te quería hablar Tú me decías mi amor Yo te juro que todo va a cambiar Pero pasaban los días Y todo seguía igual Y hoy tengo que decidirme A tener que dejarte Y al fin me duele olvidarte Y al fin me duele olvidarte Porque te amé de verdad No supiste valorarme No supiste valorarme Y todo fue falsidad Ay que dolor Tengo de ti Cuando lloré Cuando lloré Por ti sufrí Ay que dolor Tengo de ti Cuando lloré Por ti sufrí No pudiste No pudiste darte cuenta Que no amé a otra mujer Y solo por tu soberbia Ahora te toca perder No pudiste darte cuenta Que no amé a otra mujer Y solo por tu soberbia Ahora te toca perder Príncipe a la vez Príncipe a la vez Príncipe a la vez